Caribe Alza las manos, di lo que piensas Que te incomoda, tira la plena Somos la puerta de la economía Gracias al Caribe El mundo gira Somos exuberancia en fauna y flora Y en cultura arrolladora Para que el habitarnos con eso no se logra Por eso nos reímos Mientras otros lloran Refrescando el alma con alegría Sabes que de la violencia Gente está aburrida Déjame respirar tranquilo Sabes muy bien que así es nuestro estilo Caribe, oh Caribe Caribe sí, somos Caribe Somos color, somos sabor Diversidad al máximo esplendor A través de cantos Y danzas Mantenemos viva la esperanza Echando cuentos E historias Así formamos nuestra memoria Raza de razas Lengua de lenguas Hacen parte de nuestras riquezas Aquí bailamos al son de la chalupa La champeta, el chandeo, la cumbia Nos vienen sin cuidado las diferencias Lo que aquí vale es que bien tú te sientas Porque no tiene ningún sentido Tener las cosas y vivir aburrido En todos lados donde nos miren Sabrán que somos Caribe Oh Caribe, oh Caribe Oh Caribe sí, somos Caribe Oh Caribe Oh Caribe, oh Caribe Sí, somos Caribe los que están en la jugada, sabes que no se puede dar papaya, sabes como es, parado en la raya, y dice, pa todo, Caribe, Caribe si somos Caribe, Marranquilla es Caribe, Colombia es Caribe, mi estilo es Caribe, esto es MC Adon y Bata Hentai, hoy es de Zappi, muchas gracias. Muevete como si estuvieras en una corra leja, mirando a todos lados, parando bien las orejas, no existe otra forma ni salida de ganarse las cosas, como en un ring, nada va a caer, te des lleno, por favor, bájate de Zappi, y deja a los demás que hagan con su vida lo que quieras, no olvidar que estamos en medio de tierras, comportándonos muchas veces como ellas, el medio de este combate, al que todos los días debemos hacer frente, hay unos con la fe, y otros con estupefacientes, den prueba esta nota, sumétete en la melodía, y mándala por esos mensajes que te producen apoplejía, muévelo, que ya llegó la hora, muévelo, si quieres ver... Esto es lo que nos gusta hacer, si lo sientes en estudio, si no déjalo pasar, asúme, esto va, esto es un tema que hice alusivo a la música, algo que sentía, y esto es lo que va, dice, sí, sí, uno, cuatro, ya, hey, es buena para los dolores de tu alma, es buena para mantener activa el cuerpo, me da la fuerza levantarme en las mañanas, me hace convertir en realidad mis sueños, es buena para los dolores de tu alma, es buena para mantener activa el cuerpo, me da la fuerza levantarme en las mañanas, me hace convertir en realidad mis sueños, rompiendo barreras, uniendo naciones, liberando la mente de todas sus visiones, enseñando a pensar, también divertir, unas veces a llorar, otras veces sonreír, dándonos la fuerza para poder seguir, no dejarnos morir, ayudando a construir nuestra identidad, un arma contra la injusticia y la soledad, en todo lugar, haciendo eco con diferentes formas, pero el mismo sentimiento, déjate llevar y recuerda que para expresarse no se necesitan reglas, dice, he estado acompañándote siempre, poniendo a sentir a la gente, vibrando en todos los continentes, relajando tu alma, tu cuerpo, tu mente, he estado acompañándote siempre, poniendo a sentir a la gente, güey, ¡bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! No, gracias, gracias.